Pelé y Kylian Mbappé se encontraron en París luego de un intercambio de tuits entre los dos astros del fútbol. Entre gestos repetidos de afecto y sonrisas cómplices, el rey Pelé y su llamado sucesor no pararon de elogiarse mutuamente. Una conversación con la FP al margen de un evento publicitario. Ustedes mismos lo pueden ver, solo hay un Pelé y está aquí. Yo soy solo Kylian. Trato de hacer lo mejor para ayudar a mi equipo y a la selección francesa. Las comparaciones son halagadoras, pero nunca lograré lo que él hizo. Pelé consideró que Mbappé, segundo goleador más joven en una final de un mundial en 2018, tras el legendario jugador brasileño en 1958, puede alcanzar la barrera de los mil goles como profesional, como hizo el exfutbolista del Santos. Espero que lo logre, hasta mil está bien. ¿De verdad? Sí, porque yo tengo mil doscientos cincuenta, hasta mil está bien. Cuando se le preguntó a Mbappé si busca ser como Pelé, considerado el mejor jugador de la historia y construirse como leyenda del siglo XXI, respondió con mucha modestia. Creo que cuando él jugaba no se le decía si quería ser el mejor jugador de la historia, quería disfrutarlo, ayudar a su club y su selección, como lo hizo. Yo quiero ayudar al Paris Saint-Germain, la selección francesa, porque todos dicen eso de él. Él no tiene que decirlo, no es mi objetivo. Pelé le dijo a Mbappé que para ser como él, debe ser un buen chico y sobre todo estar tranquilo. Aunque para llegar a ser el rey se necesitan más de mil goles. Depende, ¿cuántos goles has hecho hasta ahora? 92. Te faltan muchos entonces. Pero ya sabes, la gente a veces habla de goles, son muy importantes los goles. Dos gracias a Dios por haber marcado tantos goles. Pero sabemos que debemos tener buena compañía, en el medio campo y atrás. Debe haber alguien para apoyarnos, no puedes anotar tú solo, necesitas buenos compañeros, es muy importante. Pelé aseguró entre risas que el futuro del francés dependerá del dinero que le paguen. Luego aclaró que el fútbol ha cambiado mucho, y que aunque sería mejor jugar siempre con el mismo club, también los futbolistas deben pensar en que tienen una carrera muy corta. ¡Gracias!